una tangana y por poquito esperando que me vengan a buscar para ir a mi carro y de momento me encuentro con lucha libre online otra noticia de última hora es lo que se está comentando hecho ya ha firmado un contrato de tres años escúchenlo bien tres años con doble de ley para hacer diferentes luchas no estar en un horario completo de full time pero si presentaciones especiales y hay una camiseta del superstar nada menos que en el doble shop puntocom así que hay hecho para rato dios no bendiga el dios te bendiga a ti y recuerda junio 13 demon manía en puerto rico el hombre que va a tener una serie propia en disney estará ahí en el tributo blue demon su papá y blue demon en las leyendas el tributo a ellos en doble o nash es carajo en persona no te lo puedes perder santino marela los grandes mister kennedy y ascension y muchos más no te lo pierdas una tangana recuerda que junio 13 en el quijote morales de buenado compra tu boleto ahora mismo